Pienso que me equivoqué al entregarte mi vida No fuiste lo que soñé, que fueras mi consentida Todo mi amor te lo di, sin saber que me engañabas Ya te burlaste de mí, y esa traición me la pagas Ya nadie quiere tu amor, y quieres volver conmigo Ven a pedirme perdón, ven de rodillas a mí Traga tomante contigo, y vas a ver Más jornadora, vas a aprender Como se llora, solo que yo volveré Cuando se me haga bastante, el tiempo que pasarás Te rodillas ante mí, en presencia de tu amante Ya nadie quiere tu amor, y quieres volver conmigo Ven a pedirme perdón, ven de rodillas a mí Traga tomante contigo, y vas a ver Más jornadora, vas a aprender Como se llora, solo que yo volveré Cuando se llora, cuando se llora, cuando se me haga bastante Cuando se me haga bastante, el tiempo que pasarás De rodillas ante mí, en presencia de tu amante